Lucy, Lucy Ya no te quiero más aquí Lucy, Lucy, ¿por qué estás aquí? Si te negaste a bailar el sí Ya no te quiero más aquí Ya no te quiero más aquí El sí Ya no te quiero más aquí Lucy, Lucy, ¿por qué estás aquí? Si te negaste a bailar el sí Ya no te quiero más aquí Ya no te quiero más aquí Te dije que no te quería ver Ya no subras más por mi mujer Ya no te quiero más aquí Ya no te quiero más aquí Lucy, Lucy, ¿por qué estás aquí? Y te negaste a bailar el sí Ya no te quiero más aquí Ya no te quiero más aquí ¡Gracias! ¡Gracias!